Música ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Estamos desde la huerta de la familia García por aquí Los tres años de Victoria, la pequeña Victoria Por ahí se está instalando el grupo Enlace Norteño Ya dando los últimos retoques por ahí a su equipo de sonido Los brincolines por aquí Y ya las familias que ya se están dando cita por aquí Los invitados Bueno pues hoy cumple tres años la pequeña Victoria De la cual le regalamos esta fotografía Fotografía cortesía de Producciones Guillermito Esta fotografía por aquí Está una mesa de dulces, muchos, muchos dulces por aquí Sandías, pepinillos, cochamoy Jícamas Hoyitas de tamarindo, paletas, payaso Churritos, palomitas, papitas, huevitos, mazapanes Tubalines Galletas Dulces, lucas, pelones, tostitos, totopos Gran variedad de cosas Esta mesa estuvo a cargo de mi sobrino y colaborador de la página Guillermito Bonito Juan Montemayor Él se encargó de la decoración De la mesa de dulces Y toda la misa La música La música va a estar a cargo por ahí del grupo Enlace Norteño Por aquí de Sainalto Muy buen grupo Ahora que entró un vocalista nuevo Por ahí Se escuchan mucho mejor Tanto musical Como En la voz de El nuevo cantante Ahí están los tres años de Victoria Al ratito estaremos transmitiendo por aquí la La fiesta Va a haber videos por ahí también de Huacotita De Santo Edubiges Por ahí hay bautismos por allá Por ahí andamos cubriendo también esos eventos Aquí se va a quedar Juanito a cubrir este evento Por aquí los Los tres años de Victoria En vivo desde la huerta La huerta de la familia García Propietarios del restaurante Laberintos Donde tiene el mejor pollo empanizado El mejor pollo rostizado Las mejores carnitas por ahí Cocteles de camarones Gran variedad de platillos que tienen por ahí Bueno Los dejo porque a mí me tocó ir a trabajar Agua Jotita Por ahí en un bautismo Por aquí un ratito más Va a estar transmitiendo Juanito por ahí Administrador de las páginas de Proyecciones Guillermito Saludos y gracias por sintonizarnos Nossoy que violén